¡Suscríbete al canal! 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 y bueno, a nosotros siempre nos ha gustado esta cultura como del remix bueno, pues tú sabes que tenemos un disco doble de remixes que sacamos en 2011, si no mal recuerdo disco doble, donde participó un chorro de gente y es probable que sí, nuevamente estemos buscando colaboraciones a ver quién se quiere apuntar a hacer un remix del Dreams Group que es un tema igual, muy retro muy funky, a mí me recuerda mucho al sonido un poco de Herbie Hancock de esa época, entonces también algo ahí remezcladón que de para arriba todavía más estaría buenísimo, ojalá que sí vamos a buscar quién se apunta, si hay alguien por ahí nos puede escribir, así pasó mucho con el disco de Different Sounds la gente se enteró y nos escribía y les mandábamos los stems y nos regresaban los remixes y varios de esos quedaron en el disco este doble Han trabajado en Matanga Records y algunas cosas ¿Cómo ha sido trabajar con Eddy? hay camaradería y saber si ha aportado algunas cosas para la construcción de los temas o solo fue trabajar el remix por ejemplo de Chica Boom Así es, Eddy es gran amigo nuestro desde hace años es un gran tipo, es un gran músico un gran productor, lo apreciamos muchísimo le mandamos un gran saludo hemos trabajado con Eddy desde nuestro segundo disco prácticamente no hemos dejado de trabajar con él en diferentes formas, en el segundo disco Chicotito Group produjo tres temas en el de Different Sounds también hizo un remix tremendo en el Quasi Animal participó también en la producción de tres o cuatro temas también y en el de Pérez Prado también estuvo con un featuring sensacional de los Liquids con Mamá Gogó y siempre presente siempre estamos muy cercanos compartiendo lo que hacemos lo mostramos y ahora en este nuevo disco fue más una producción que hicimos nosotros mismos, los músicos de José y con Matanga sacamos Chica Boom, este primer sencillo él no estuvo tanto en la producción como en los discos pasados de este tema pero nos ayudó, él hizo toda la mezcla y la masterización y a mí me gusta que siempre se incorpore en su opinión y sí, hicimos varios cambios a la rola con su oreja con su recomendación siempre es muy bueno para nosotros creo que es un consejo trabajar con productores siempre es muy bueno tener la oreja de un buen músico experimentado que no sea miembro de la banda que lo escuche por fuera y que te diga su opinión cómo se podría mejorar quizás o acentuar cosas más fuertes de la rola que a lo mejor uno no ve u otras débiles pues quizás quitarlas, etc. entonces sí, siempre con Eddie estaremos trabajando entonces sí, Chica Boom estuvo ahí y claro, ya escuchó todo el material y nos recomendó aquí esto, lo otro es un gran amigo de la banda este próximo 3 de julio van a estrenar Mira Mira Rumba lo que será Magnetic como decíamos en la nueva producción cómo ha sido la gestión del mismo han experimentado con algo que antes no habían hecho tendremos una entrega poderosa para bailar con el sonido clásico que ya conocemos de los músicos de José así es, este 3 de julio vamos a estrenar el tercer sencillo single de este álbum que es Magnetic se llama Mira Mira es un tema muy funky muy disco como te decía Fer estamos como asomándonos más al disco fíjate que no lo habíamos hecho era como mucho funky pues ya sabes nuestro sonido también de los primeros discos más progre tirándole al rock pero pues también el estilo de los músicos de José esa libertad y ver a dónde nos lleva pues cada etapa de nuestras vidas como músicos siempre nos ha gustado mucho la fiesta bailar somos muy energéticos a la hora de tocar queremos transmitir pues eso mucha energía y este tema es así también muy fiestero desde luego con Charlie Charlie hizo un hip hop sensacional una letra súper divertida entonces es un tema para pasársela súper bien hicieron el videoclip que ya estrenaremos también pronto en Madrid lo grabaron antes de la pandemia todo esto ni siquiera yo he visto nada hicieron la mayoría del videoclip en Madrid entonces también estamos como muy con la expectativa de cómo va a ser el videoclip este si es un tema pegajosón bailable digamos que lo diferente de lo que habíamos hecho es eso el disco no habíamos experimentado tanto con el disco a raíz de lo de Pérez Prado han tenido más este fuerza la utilización de nuestras voces como coros como lo hicimos en Pérez Prado que lo aprendimos nos gustó mucho es una sensación súper rica estar tocando y echar todos estos coros empujan muy bien a la fiesta a la gente se siente muy bien tocar y cantar al mismo tiempo entonces tenemos estos coros que hacemos todos entre los versos de Charlie entonces un arreglo muy bueno de Paquito en los metales solo de Aldo en los teclados en el órgano sensacional un tema que creo estamos disfrutando mucho que ya estaremos de nuevo tocando en vivo este distanciamiento mi David los ha forzado a trabajar a distancia ¿no? ¿cómo ha sido el adaptarse a esta forma de trabajo tan complicada para tratar de terminar el material? pues sí ha sido pues muy difícil ¿no? para nosotros como para todo el mundo afortunadamente ya teníamos el disco completo antes de la que surgiera esto de la pandemia entonces eso fue así como un ya lo teníamos bajo el brazo ya masterizado incluso el arte vamos pues todo ¿no? entonces no nos agarró como ni a la mitad ni al final ¿no? entonces ya lo tenemos concluido pues nos ha cortado el ritmo pues quizás de ensayar de vernos de este de cotorrear las estrategias como para promocionarlo y claro pues nos hemos este básicamente pues siempre por whatsapp ¿no? no hemos tenido como tal una reunión en zoom más que una este un show que hicimos para la Secretaría de Cultura que sí fue lo que donde nos reunimos para grabar creo que fueron tres o cuatro temas para estos conciertos que hicieron en línea la Secretaría de Cultura del DF este estuvo padre ¿no? diferente ¿no? cada quien con sus audífonos tocando etcétera este pero bueno pues hay que hacer lo que se tiene que hacer en estos tiempos ¿no? y era parte importante de nuestra parte también entrarle a esto vamos a ver cómo se sigue manifestando todo este asunto intentamos también hacer ensayos con otra plataforma ¿no? todos en línea con otra aplicación pero no no hemos tenido todavía éxito ¿no? es tardado está desfasadón las tarjetas de audio entonces no lo hemos podido ensayar afortunadamente te digo ya teníamos el disco listo lo único que se quedaron medio inconclusos fueron los videoclips que queremos sacar varios para este disco este hicimos Dreams Group este de Mira Mira que te digo se hizo la mayoría desde la pandemia pero este sí se terminó ya con esta no sé cómo cómo vaya a quedar supongo que súper chido cómo se han de ver pues puesto de acuerdo ahí el director y toda la gente para hacerlo y tenemos ganas de hacer por lo menos un par más de videoclips entonces estamos hablando con amigos nuestros directores gente muy talentosa entonces pues estamos esperando un poquito que el semáforo baje para poder nuevamente reunirnos ¿no? pero bueno pues sí así ha sido la cosa también para nosotros como para todos pero afortunadamente con un disco nuevo Hermano ¿cuáles serían los planes de la banda para este 2020 si es que ya los hay una vez levantada la contingencia sanitaria? Pues bueno este 2020 todavía está muy incierto ¿no? este no no tenemos planes como de pues de reunirnos y tocar porque bueno pues no hay como tal ¿no? o sea no sabemos qué va a pasar todavía con los shows si van a haber shows al aire libre con poca gente realmente pues no sabemos yo supongo que pues que todos nos iremos entrando más o menos al mismo tiempo los promotores también pues tienen mucha incertidumbre están probando conciertos con coches ¿no? como autocinemas ya en Europa hay más shows con la gente pues con distancia pues en mesas sillas etcétera entonces bueno pues es una pena es una lástima que no podamos estar como programando shows ya de lo que queremos tocar en vivo porque nos encanta grabar discos sin duda es algo padrísimo pero la esencia de la banda es un grupo para disfrutar en vivo o sea esa es la esencia de los músicos de José un show en vivo tocar en vivo es nuestro fuerte ¿no? entonces pues sí estamos un poco pues como todos ¿no? desanimados en ese aspecto con la expectativa de poder regresar a tocar y mientras pues bueno sí el plan del 2020 es sacar mira mira ahora en julio no sé si un cuarto sencillo quizás yo creo que ya sacaremos todo el disco en las plataformas digitales quizás primero en Bandcamp está muy bueno el disco nos esforzamos mucho como siempre lo grabamos en el estudio de Aldo ahí en La Juárez en Ciudad de México con la colaboración de Eddie de Charlie todos pues estuvimos ahí muy metidos nuestro buen amigo Hans lo masterizó ahí en el desierto de los leones me parece tiene muy buena manufactura el álbum lo que queremos es que llegue a mucha gente que la gente pues lo disfrute nos escriba sus comentarios qué le parece si le gusta si no siempre es muy bueno intercambiar comunicación con la gente que nos hace el favor de escucharnos y disfrutar nuestra música que nos alienta mucho a seguir entonces este 2020 bueno pues afortunadamente tenemos este disco este pues cada quien en casa está estudiando haciendo música entonces ya nos reuniremos y planearemos más música nueva como debe de ser mi David te quiero agradecer que nos hayas tomado la llamada dando las redes sociales obviamente de los músicos de José para que estemos al pendiente de los lanzamientos y en cuanto todo esto regrese al orden saber la programación de fechas y más información con ustedes y claro nuestras redes sociales pues es los músicos de José ¿no? básicamente Facebook los músicos de José en Instagram estamos como arroba músicos de José este nuestra triple W los músicos de José nos googlean y estamos en todas las plataformas básicamente más activos en Instagram y en Facebook este bueno nuestra música está en todas las plataformas digitales Apple Music Spotify etcétera ¿no? entonces pues sí nos hacen un paro que escuchen nuestra música en las plataformas que vean nuestros videos en YouTube ¿no? a los cuales les echamos muchas ganas también entonces sí por favor ahí escúchenos véanos háblenos coméntenos hermano te mando un fuerte abrazo agradecerte el tiempo y mándale un saludo a toda la pandilla que ve y escucha el fusil por favor bueno de parte de los músicos de José les mandamos un gran saludo afectuoso a toda la gente que escucha y ve el fusil aquí en Puebla donde yo estoy es un gran programa lleva muchos años Fer Jara ha hecho un trabajo excelente este en toda la cuestión musical aquí en Puebla muy querido por todo el medio realmente se lo agradecemos mucho muchísimas gracias un fuerte abrazo David gracias por tomarme la llamada mi casa es un castillo donde hay dragones guerreros armaduras también hay muchas flores árboles gigantes que siempre me dan sombra eso siempre evita que mi espíritu se rompa hay mucha comida aquí no hay escasez no hay cosas escondidas todo es como lo ves todo es como lo sientes yo lo siento natural tú siempre quieres rimas y aquí sobre el material siempre hay metales los bajos son la clave para llenarte de group ya tu cuerpo bien lo sabe siempre hay guitarras baterías y teclados tenemos buena suerte cuando tiramos los dados estás más que invitada al paso de la luz donde hay mucha comedia donde hay mucha virtud sonríe los que están tristes salen del ataúd pero no estamos completos porque solo faltas tú aquí se hacen poesías las noches y los días nos gustan buenas tomas cinematografía mi espíritu es libre así salgo mis manías para no perderme experto en cartografía sigo tus coordenadas así sigues las mías porque si tú te pierdes yo también me perdería son palabras de amor aunque esas también sobran son palabras de unidad para salir de las sombras y no me asombra que saliendo del castillo el mundo sea gris pierda un poco de brillo aunque sobra siempre el flow porque aquí hay de todo yo como don con el micrófono lo hago a mi bobo siempre estás alegre y te sientes en el mood cansado de la calle traes toda la actitud es lo que necesitas para salir del ataúd pues cáele con nosotros porque solo faltas tú no me asombra no me asombra las sombras pero no me asombra por la calle y a mi bobo si tú te pierdes y para la calle si tú te pierdes pero no me asombra si tú te pierdes y tú te pierdes y tú te pierdes eso es lo que no te pierde y tú te pierdes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!